Vamos a hablar del álbum que salió hace como No sé, hace cuánto tiempo hablamos Había salido este de acá entre los mil y un álbumes que escucharon antes de morir Ahí tenemos que hacer un nuevo sorteo ¿Tienes el libro a la mano? Sí, lo tengo a la mano Es debut de Björk Como el nombre quizás sugiere Este es el primer álbum Lo escuché dos veces Escuché dos veces más Este álbum obviamente, este de aquí sí lo había escuchado antes Pero Lo escuché otra vez más Como para ¿Sabes qué? Yo no sé por qué pensaba Que Oye, ese label One Little Indian Creo que ha estado con ella toda la discografía Ajá, todos los álbumes de ellos Han salido por One Little Indian Tengo Tengo los cassettes Sí, ¿qué te iba a decir? Ya se me fue lo que te iba a decir Bueno, ¿qué opinas del álbum? Bueno, es ¿Qué opinas? Sí, me gusta bastante Y justamente Interesante que debut Es Para una persona que no ha escuchado Björk O que no ha escuchado el tipo de música Así como súper experimental Este álbum es súper bueno para iniciar Sí Porque A pesar que es el más Se puede decir en el estilo música Más comercial Tiene esos elementos que Es como un buen intro Para irte metiendo en el estilo de ella ¿Sí me explico? Claro Es una transición más suave A cómo se pone después La música de ella Es como que no es tan experimental Pero tienes algo ahí Como para Hasta Post También es Creo que Debut y Post Son dos álbumes Que son como Bastantes amigables Para personas que recién están escuchando Björk Sí, aún no tienen ese elemento Más este Abstracto Que sacan Sí, o sea Hay cosas que te Hay cosas que sí Sí se nota que Que tiene algo diferente ¿No? De que no estás escuchando Un típico álbum No sé Que te hubieras imaginado Aunque igual el trip hop O sea, sí es bien trip hop ¿Te diste cuenta? Este álbum tiene muchas influencias Tecno y house Electrónica Claro, sí, sí, sí Es como Como que se hubiese quedado En los 80 En la escena underground De los 80 Me gusta bastante Ahí está una canción en vivo No sé si la ubicas Que Una parte Sí Que se Una parte como que Se mutea un poco el audio Porque se Como que entran a un cuarto En donde el Rave sigue afuera Ajá, ajá Me gusta bastante Es vacancísimo Creo que la canción Cuatro o cinco Deja de ver el tracklist Sí, la cuarta There's more To live than this Ajá, there's more To live than this Recorder live At the Milk Bar Toilets Toilets Sí, entonces Cosas así Como eso De ahí Que tú ya te das cuenta Sé como que O sea No Está buscando cosas Diferentes Que meterle En el ¿Sabes qué? Yo escucho mucha gente Decir que Obviamente Comparado con Los Siguientes álbumes De New York Este No es como que No No dicen necesariamente Que es malo Pero no es como que Worth Talking about No es como que Algo Súper especial Pero para mí Sí, oye Para mí Este es top A mí se me gusta bastante Este es top 5 De New York Para mí Definitivamente Sí, es que es súper accesible Es accesible Pero no pierde Esa esencia Que hace álbumes Como Homogenic O post Tan buenos Y tan diferentes Vesper Team Incluso Human Behavior Big Time Sensuality Para mí son Algunas de las mejores Canciones que ha hecho New York En toda su vida Buy Only Buy Only Be Happy También Y ves Sí Ves esta influencia De jazz De house De trip hop De Art pop Vas a escuchar algo tipo ¿Cómo se llama esta banda? Flaming Lips Que hay un Que hay un El álbum tiene un live En Roseland Portage Ah Sí, sí Obviamente Portage también Tipo Portage Tipo ¿Cómo se llama Donde salió Tricky? Se me fue el nombre Bueno, hay cosas De tipo Massive Attack Y todas son bandas Que me gustan Entonces, sí No sé Este álbum me gusta Bastante Definitivamente Sí me parece Ahora Es sobre Sobre De 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 ponerlo En el libro No sé Es que no sé No sé Qué otros álbumes De ahí están ahí Creo que probablemente Están todos No sé Tendría que chequear Pero si es que están todos Bueno, ya chévere Si es que no están todos No Tendría que ver cuáles están Y cuáles no están Como para saber Si es que Entre los que eligieron De la De la discografía de ella Igual Por ejemplo, sí Yo pienso que es un álbum Muy importante Sobre todo porque Es el debut de Bjork O sea Bjork es Una de las Artistas más Innovadoras De De nuestra década Nuestras décadas Y O sea Y el punto De De comienzo El starting point Que es Rebut Es Es un álbum importante Para la escena musical Para El La evolución musical De Bjork Y Por eso Solamente por eso Se merece estar En el libro Pero Ya Este Incluso con eso El álbum es muy bueno En mi opinión El estilo de música Que Que hacía ella Antes De este Que Cuando era niña No La banda que tuvo Justamente Esta de acá Esa que tiene un nombre En islandés Que no Nadie puede Sugarcubes No Eso era más jazz Post punk Turnover ¿Sabes qué? Esto yo no he escuchado Y hubiera sido interesante Escucharlo Como para Darle contraste A Post ¿Cuál es Sugarcubes? Sicurmolamir En Icelandic De Sugarcubes Ah Dreambox Y todos son con One Little Indian Ah Eso no he escuchado ¿Sabes? Yo he escuchado Por eso te decía O sea Era como O sea Igual ella Como justamente Conversaba Antes de empezar A grabar el podcast De que ella Estaba haciendo música Desde Como toda la vida Ya Sí Desde Hay un álbum Que salió Cuando yo era niña Eso te estaba diciendo Que técnicamente Vendría a ser El verdadero Primer álbum De New York Pero no lo cuentan Obviamente Desde ella Estaba ya Dentro de One Little Indian ¿Sabes qué? Déjame ver Déjame ver Porque es posible No ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? O sea ¿Bajo qué nombre Salía ese álbum? El que tú dices Bajo el nombre de New York Pero con el apellido Que es Google Bunt Dos Tigres No Obviamente dije eso Terriblemente mal Pero Es el apellido de New York Y el álbum se llama New York Y O sea Salió en el 77 No sé Qué edad tenía ella En el 77 Tenía Once años Doce años Doce años Sí ¿Qué cosa? Pretty impressive Digo Me sorprende que siendo Wikipedia Porque estamos revisando aquí Información Wikipedia Me sorprende que siendo esto Tú te imaginarías que un megafan Ya lo hubiera hecho Ledit Y le hubiera aumentado Toda la parte de la geografía Previa a A debut Pero parece que no Que no está en Wikipedia Oh bueno Aquí está así Early Early life And Career Beginnings Pero bueno Finalmente ¿Algo más que quieras agregar del álbum? No Que es bueno Y que solamente Porque no es tan Aclamado Como álbumes Como Homogenic O Post O Vesperting No significa que no vale la pena Es más Yo diría que es Uno de los álbumes Que más vale la pena De De New York Porque New York Realmente Tú sabes No tiene ningún Ningún Mal Sinceramente Sinceramente Y no es como Spoiler Pero creo que toda la geografía Vale la pena escuchar Exacto De ella Entonces Y ni siquiera viene a ser Por el hecho de que Te va a encantar toda la geografía Sino que es realmente Interesante Visitar la geografía Sí Sí No Definitivamente O sea Es ser Porque siempre Siempre tiene algo nuevo Que agregar En cuanto a sonido En cuanto a experimentación En cuanto a A Técnicas de 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 grabación Y ese tipo de cosas Siempre Siempre ha sido Muy innovadora Entonces Obviamente Vale la pena Y No Según yo Este Para poder apreciar eso Al 100% Tienes que saber Dónde comenzó El artista Sí Entonces Eso No La verdad es que No puedes equivocarte Con ningún Álbum de New York Lo que No También No No